Hola, mi nombre es Adalbert Gaviria, en esta ocasión interpreté el saxofón barítono y soy de la ciudad de Bogotá. Este es el segundo disco que grabo con Carrara Quinta, estoy desde el primer proceso y la verdad me gusta muchísimo la música, es una experiencia muy enriquecedora y es una música muy elaborada y muy bonita, entonces la verdad que la disfrutamos muchísimo y ponemos el alma en cada notica que ponemos acá. ¡Gracias!